Amigos, estamos a bordo del nuevo Jeep Compass que se hace en Brasil. En este caso no es una review del auto, eso va a llegar más adelante, es solo una reflexión, así que si le quieren pasar no hay ningún tipo de problema. Este tipo de vehículos, los llamados SUV, es el tipo de automóvil que más crece en el mundo. La gente demanda este tipo de vehículos y por supuesto que las compañías se lo dan. ¿Qué es lo que se sabe que la gente valora de este tipo de autos? Por un lado el tema de la posición de manejo elevada, ir como por arriba del resto de los autos, no tener que agacharse tanto a la hora de subirse y poder enfrentar algunos obstáculos ya sean urbanos o rurales. Pero la aventura extrema es algo que la mayoría de la gente no utiliza estos autos. Este Jeep Compass sí está preparado para sortear obstáculos, es 4x4 y tiene este selectora de tipo de terreno, nosotros recién lo estuvimos probando en la arena y realmente funciona muy bien. Pero lo que me interesaba era señalar este, el desempeño en este tipo de cosas que son los caminos de tierra en mal estado. Acá estamos en Tanti, en el camino de Tanti a Cosquín, que es muy conocido por el Rally Mundial, por acá se corre muchas veces la fecha del Rally Mundial. Y lo que brinda este vehículo, además de poder pasar sin ningún tipo de problema por el camino, es confort. O sea, se puede andar y se puede andar a cierta velocidad y con bastante confort de marcha. Eso me parece que es una de las cosas que realmente la gente valora en este tipo de vehículos. ¿Cómo se logra esto? De distintas maneras. Pero yo quiero destacar el uso de la suspensión de tipo independiente en el eje trasero. Este Jeep Compass no solamente tiene suspensión independiente en el eje delantero, como casi cualquier auto de esta época, sino que además en el eje trasero también tiene suspensión independiente. Lo que implica que las vibraciones de una de las ruedas no se transmita a la otra. Y eso mejora muchísimo el confort de marcha. Eso es algo que mucha gente por ahí no conoce o no valora suficiente a la hora de decidir una compra y hace la diferencia, sobre todo cuando elegimos este tipo de caminos. Para mi gusto personal, yo le cambiaría las llantas de 18 pulgadas, las cubiertas de 18 pulgadas, por unas de 17 por lo menos, y con un poquito más de altura, lo que le daría un poco más, todavía más de confort. Pero entiendo que por una cuestión estética y por una cuestión de compromiso entre andar en ruta y este tipo de caminos, se eligen este tipo de llantas. Pero realmente quería destacar esto, el tema del confort de marcha que producen este tipo de vehículos, como el Jeep Compass, en caminos en mal estado, y que me parece que es una de las cosas que la gente valora en este tipo de vehículos. ¡Gracias!